Yo que pensé que nunca iba a estar Enamorado de nadie más Y de repente yo te encontré a ti Nadie es perfecto, llegué a decir Hasta que un día te conocí Qué buena suerte que te encontré a ti Habrá gente que dirá Toda una vida es exagerar Pero si es contigo Tiempo va a faltar Hasta que pierda el color de mi pelo Y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar Hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos Que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi pulso se quiera apagar Hasta ese día me voy a quedar Y sí, sí, a veces va a ser todo gris Y sí, sí, tal vez dudemos y seguir No importa la montaña Si es alta o complicada Ahí estaré para subir Y sí, sí, a veces va a ser todo gris Y sí, sí, también vamos a discutir No importa si es desierto, invierno, selva o mar Ahí estaré para cruzar Hasta que pierda el color de mi pelo Y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar Hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos Que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi pulso se quiera apagar Hasta ese día me voy a quedar Y nos van a preguntar El secreto para durar Nunca tuve ojos Para nadie más Hasta que pierda el color de mi pelo Y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar Hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos Que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi pulso se quiera apagar Hasta ese día me voy a quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!